Nada de lo que ha pasado y pasará en Venezuela en los próximos días es casual. Una muestra de esto es el dossier de Mark Feierstein, en el que adelanta los planes que Estados Unidos tiene para las elecciones presidenciales del 28 de julio. Feierstein, que fue funcionario del Departamento de Estado de la USAID y del Instituto Nacional Demócrata, ha sido pieza clave en la guerra sucia contra los sandinistas en Nicaragua en los años 90, en el golpe de Estado contra Fernando Lugo en Paraguay y en crear el conocido Plan Estratégico Venezolano para desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro desde que llegó a la presidencia en el año 2013. Ahora este personaje presenta una especie de hoja de ruta para sacar a Maduro del poder. En este documento de siete páginas, Feierstein revela y confirma varias cosas. Por ejemplo, admite que el agrupamiento de la extrema derecha venezolana es una estrategia de Estados Unidos, que Washington chantajea al gobierno venezolano con las sanciones que se aplican contra el país y que su intención es buscar a los gobiernos de Europa, Colombia y Brasil para presionar antes y después de las elecciones del 28 de julio. A su vez, Feierstein revela la intención de Estados Unidos de penetrar el Consejo Nacional Electoral. Dice que a Washington el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, le parece una traba y por eso están promoviendo que otros cargos homólogos de la región influyan en los rectores del CNE. También revela el gran interés de Estados Unidos de penetrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que los militares se alineen con la extrema derecha e ignoren cualquier llamamiento de las autoridades para mantener el orden legal y la paz en las calles en el caso de que la oposición recurra a acciones violentas si los resultados no les favorecen. En este punto, Feierstein reconoce que al no ser Estados Unidos el más indicado para influir en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están planeando que otros países de la región lo hagan. Para el 28 de julio, Feierstein asoma que el plan es que la oposición reciba las copias de las actas de votación, con ellas realizar un conteo rápido y proclamar al ganador antes de los resultados que dé el Consejo Nacional Electoral. También indica que la publicación de esos resultados deberá ir acompañada inmediatamente de declaraciones públicas de reconocimiento. Ya el jefe de campaña del chavismo, Jorge Rodríguez, denunció que la extrema derecha instalará un centro de operaciones en Miami para desconocer los resultados oficiales. A su vez, Feierstein indica que ante cualquier retraso del CNE en el conteo de votos, Washington activará una cascada de condenas internacionales y que la imagen de Lula podría ser especialmente eficaz en esta etapa. Y que además, ese día emitirán pronunciamientos públicos y enviarán comunicaciones privadas al CNE y a la Fuerza Armada para intentar persuadirlos de que estén a su lado apoyando el resultado ofrecido por Estados Unidos. También dice que como María Corina Machado no tiene ninguna credibilidad en la Fuerza Armada por su retórica intransigente, Colombia y Brasil podrían ayudar a cumplir ese objetivo. Ya al final de este documento, Feierstein dice que Estados Unidos para consumar la toma del poder en Venezuela al margen del resultado electoral, está dispuesto a evaluar la posibilidad de ofrecerle a Nicolás Maduro y al alto mando político y militar que acepten dejar el poder a cambio de no llevarlos a la cárcel. Un mensaje que por cierto ha sido bastante repetido esta última semana por la extrema derecha. Feierstein asegura que esto valdría la pena para supuestamente restaurar la democracia en Venezuela pero en realidad reconoce que es para cumplir tres objetivos de Washington garantizarse el suministro barato de energía desde Venezuela reducir la migración de venezolanos hacia Estados Unidos y privar a los adversarios de Estados Unidos de tener un socio clave en América Latina. En conclusión, este manual evidencia que ni las operaciones mediáticas y psicológicas ni los pronunciamientos de mandatarios de la región ni el interés desmedido de las últimas semanas por imponer unas encuestas son casuales. Todo esto forma parte de un plan premeditado de derrocamiento porque el verdadero interés de ellos no es defender la democracia o los derechos humanos o políticos sino sacar del medio a todo aquel que entorpezca su plan confeso de tomar el control de todos los recursos naturales de América Latina entre ellos el petróleo venezolano, las mayores reservas certificadas del mundo.